20 verdades esenciales para toda la vida Sé que la vida puede ser difícil y que a veces es casi imposible levantarse por la mañana. Ten por seguro que la tristeza pasará y que muy probablemente verás el propósito de tu situación actual. Pero recuerda que cuando tu camino es más difícil, es porque tu propósito es más grande. Considera que donde estás justo ahora es exactamente donde necesitas estar para conseguir llegar donde quieres llegar. Si te han diagnosticado depresión clínica o eres adicto a alguna droga, tienes desórdenes alimenticios. Y aquí esta guía para ayudarte a transcurrir el camino de la felicidad. Si te sientes abrumado por la vida y exhausto, estas 20 verdades esenciales para toda la vida pueden guiarte de nuevo a encontrar la paz interior. 1. Observa cuán hermoso, cuán hermosa eres realmente. 2. Permítete sentir. Puede ser una desintoxicación para tu alma. 3. Ten más fe en tus sueños que en tus temores. 4. Deja ir lo que ya no te sirve. 5. Nunca te conformes. 6. Escucha a la sabiduría de tu cuerpo. Él sabe lo que necesitas. 7. Confía en que Dios tiene un plan más grande que el tuyo. Esto tendrá sentido para ti un día. 8. Haz más cosas de las que te hacen feliz. 9. Sé tu propio mejor amigo. 10. Permanece cerca de lo que te produzca emoción de estar vivo. 11. Haz un retiro hacia tu interior en busca de inspiración. Tu corazón conoce el camino. Confía en él. 12. Aprende a amar tu propia compañía. Cuando lo hagas, raramente te sentirás solo. 13. No te pierdas a ti mismo en tu miedo. 14. No tengas miedo de darte por vencido si algo ya no funciona. 15. No te estás dando por vencido si el caso es que dejas ir algo que te está hiriendo. 15. Sé consciente de tu posición. ¿Estás huyendo de algo o corriendo hacia algo? 16. ¿Qué nos encontramos en la vida? 17. No permitas que tus heridas te transformen en algo que no eres. 17. Eres mucho más fuerte de lo que tú crees. 18. Recuerda perdonarte a ti mismo. 19. Hiciste lo mejor que supiste en aquel entonces. Eso ya está en el pasado. Vive solo el presente. 19. Sabes que no puedes tener siempre lo que quieres, pero siempre puedes tener lo que necesitas. 20. Abre el amor que hay en ti. El mundo te necesita. Está harto de copias baratas. 20. La vida es demasiado corta como para pasar momentos en guerra contigo y con el mundo. 21. No estás solo. 22. Eres importante. Lo sabes muy bien. 22. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson de aumentandomiautoestima.com barra blog. 23. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta y suscríbete al canal. 23. Si te gustó este vídeo, haz clic en el canal. 24. Si te gustó este vídeo, haz clic en click en el canal. Gracias.